Como el niño desespera a que llegue noche buena para ver lo que le trajo Santa Claus Así es como yo anhelo, vida mía, tu cariño Como el preso se atormenta en llevar solo la cuenta de los años que le esperan de dolor Así es como yo sufro al ver que no me quieres dar tu amor Tengo abiertos los brazos de par en par y solamente tú puedes entrar a llenar con tu cuerpo este vacío que a mí me mata de frío Como el niño desespera a que llegue noche buena para ver lo que le trajo Santa Claus Así es como yo anhelo, vida mía, tu cariño Tengo abiertos los brazos de par en par y solamente tú puedes entrar a llenar con tu cuerpo este vacío que a mí me mata de frío Como el niño desespera a que llegue noche buena Para ver lo que le trajo Santa Claus Así es como yo anhelo, vida mía, tu cariño No, 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 no Gracias.